Ingeniero en sonido, es pampeano, es viajero del mundo, es deportista, es un genio, es el señor Abel Zamudio. Fuerte la plaza para él. Buenas noches. Gracias. Gracias por la invitación. Gracias por aceptar. Claro. Al toque. Está buenísimo. Está buenísimo venir a acompañarnos. Está bueno venir a compartir un momento y conocer. Conocer gente como ustedes, ¿no? Yo tengo el placer de conocerte hace muy poquito. A Coco, lo conozco hace un par de años. Y acá los compañeros de pilotean también. A Santi lo conocías. A Santi sí, a Santi lo conozco de otra ciudad, de la ciudad natal de él. Intimidades, todas las intimidades las queremos saber. Bueno. Dale. Che, ¿vivieron juntos, decían? Compartimos un hogar ahí en el Abasto, en Buenos Aires, un tiempo. Y la verdad que nada, hemos pasado muy lindos momentos y cada vez que lo veo, para mí es una gran alegría poder compartir con él más situaciones en la vida. Un capítulo más negro hoy acá. La mística de estos dos, ¿no? Imagínatelo, en el Abasto, encima. Sí, hemos compartido, bueno, él me ha acompañado a trabajos, a shows, nada, recién hablábamos del hábito lindo de ir a comer una pizza, tomar una birra. Nada, es una gran persona negra. Bien porteño el hábito, está bueno, está bueno. Qué lindo encontrarse con viejas amistades, o sea, viejas digo en el sentido de personas que conoces hace mucho y... Te dijo viejo Santi porque sabe que es el año de tu cumpleaños. Estás tirando ahí la data. Perdón, Santi, perdón. Che, Abel, ¿cómo estás? ¿Cómo te tratás? Bien, muy bien. Ahora pasando días acá en La Pampa. Desde el año pasado que estoy reencontrándome con la City. Yo vivo en Buenos Aires hace unos años. Durante he venido, pero hace mucho que no pasaba tanto tiempo acá y la verdad que está bueno reencontrarse un poco con la ciudad, con amigos. Entonces, nada, volver a la tierra natal, volver a las raíces, está buenísimo siempre como para ganar un impulso y poder seguir. Y con toda la data que pudiste traer, ¿no? De todo el recorrido que hiciste. Sí. Contanos, cuando te fuiste primero, te fuiste a Córdoba primero, ¿verdad? Primero, claro. Dale, contá. Yo soy pampeano. Mis primeros momentos con la música fue cuando empecé a tocar, de alguna manera, con un grupo de amigos. Y eso me fue llevando a investigar un poco de qué se trataba todo eso, la grabación de discos. Y encontré una carrera muy linda en Córdoba, entonces tuve la posibilidad de poder irme a estudiar ahí. ¿Qué carrera era? Una tecnicatura en sonido. Ahí fueron mis inicios, donde empecé a relacionarme un poco con el rubro en la carrera. Fue como lo primero que me adentró un poco y me abrió como el campo para empezar a descubrir sobre qué se trataba. Y la verdad que me pareció como muy interesante. Todo se inició ahí. Viví unos años en Córdoba. En el 2009 me fui a vivir a Buenos Aires y nada, me han aparecido lindas oportunidades de trabajo. Y ahí llevo iniciado una carrera ya hace varios años. Yo quiero que la gente comprenda, cuando él dice unas oportunidades lindas de trabajo, por ejemplo, es que labura con Ataque, que labura con Guasones. Contanos las bandas con las que... Hacete un poquito de autobombo, dale, dejános que te conozcamos así. Me da vergüenza, me da calor. Tapate, mirá, haces así y listo. Sí, con Ataque 77 empecé a trabajar en el 2010 y hasta hoy sigo, bueno, un poco más pausado ahora por la pandemia, pero seguimos compartiendo mucho. Sos parte de la banda, o sea, sos parte de la banda, soy el que hace sonar a la banda, básicamente. Sí, sí, soy parte del staff y nada, cuando ocurren shows nos enteramos enseguida si podemos ser parte de ellos y se agendan fechas. ¿Cómo sucedió ese encuentro con Ataque y la posibilidad de que surja el laburo? Yo lo conocí a Mariano Martínez por un amigo en común, un amigo cordobés, Lucas Ninsi, que es tecladista. Ah, el monada. Claro, bueno, Lucas tenía un grupo, él tocó mucho en folclore, también en un grupo que se llama Los Hacha, tuvo un grupo de pan rock que se llamaba 250 centavos, ellos grabaron con Mariano. Entonces, bueno, Mariano lo invita a tocar en Ataque 77 y ahí es donde yo lo conozco a Mariano en algunos viajes de Lucas en Buenos Aires. Un círculo virtuoso, se armó ahí. No apareció ahí nada. Qué sé yo, compartir charlas, cena, hasta que Mariano me dice, che, estaría bueno que te sumes. Y ahí es donde empecé a carretear con ellos. ¿Qué dijiste cuando te dijeron, che, de negro, queremos que estés fijo? ¿Qué te pasó por la cabeza? ¿Hiciste? ¡Vamos! Sí, fue como una gran satisfacción. Yo ya venía haciendo cosas relacionadas al audio. Mis primeras experiencias fueron en teatro, en temporadas de teatro. En Carlos Paz hice cuatro años. Claro, ahí ya te encontrás con gente de top. Pero siempre me gustaba el rock, la música. Y bueno, al tener la oportunidad para mí fue como una gran alegría porque eso me abrió las puertas para poder viajar por todo el país y conocer muchos países a nivel latinoamericano. Cruzar para Europa también a laburar. La verdad que fue como una gran satisfacción. No hace mucho me tocó mirar para atrás y darme cuenta de todo lo que había recorrido porque pasaron tantas cosas en diez años que digo, guau, qué bueno que estuvo y qué bueno que está porque siento que falta más del doble todavía. Que vas por la mitad, claro. Acabas de cumplir años además. Hiciste ahí una devolución por Instagram agradeciendo el camino recorrido. Claro, sí, sí, sí. Eso. Ser agradecido siempre a la vida por las oportunidades me parece como muy importante. Y quedan muchos kilómetros más por recorrer, ¿no? Ahora que estamos ahí todos en la gatera esperando que se empiece a mover un poquito más con respecto al año pasado, que algo se movió. Pero se vienen lindos momentos ahí encontrarme con amigos, mis amigos Los Guasones, con los que yo laburo también hace seis años. Con Malón también hay cosas interesantes por hacer. Y nada, otras cosas que yo hago, yo también me dedico a la grabación, trabajo en estudios. Eso, contanos un poco de los proyectos actuales que tenés. De momento estoy haciendo cosas acá en Santa Rosa. Hay muchas cosas por hacer y me parece como muy lindo eso, poder proyectar cosas acá. Y bueno, pero ya empezó a sonar un poco el teléfono, así que en septiembre ya tengo shows confirmados, en octubre también, así que bueno. Te nos vas, te nos vas de vuelta. No, voy a volver, voy a volver porque quiero seguir haciendo cositas acá también. Y tenés una linda relación con tu familia también, ¿no? Sí. Como que vas, venís, está eso... Eso es... Es una suerte poder viajar y conectar con ellos. Eso está intacto, ellos me apoyan siempre. Y bueno, siempre regreso como para poder contar energías y poder seguir adelante. Ellos me bancan siempre y siempre me dicen, anda por más, yo tengo muchas ganas de más todavía. Quiero tener la oportunidad de vivir afuera unos meses, así que estoy también como proyectando cositas por ahí. Están inquietos ahí. Sí, sí. ¿Qué lugar de...? Es lo que me apasiona y es lo que, nada, no me deja descansar. Está buenísimo, en el buen sentido, ¿no? Tengo muchos amigos en México. Es lo que te motiva, claro. Sí, en Colombia, en Chile, en Estados Unidos también, que siempre me dicen, che, ¿cuándo vas a venir? Nada, eso. Al menos vivir la experiencia. Obvio. Total, volver siempre se puede volver, así que nada. No sería como nada nuevo, porque yo he tenido la suerte de ir muchas veces para allá, me he quedado muchos días. Y así que nada, eso, probar otro sabor de vino, ¿no? Sería una cosita distinta. Che, Abel, más acerca de tu persona, ¿con qué te reseteás? ¿Qué te resetea? Y a mí, de momento, lo que me resetea ya hace un par de años, es el deporte, la actividad física, es algo que me encanta. Y los domingos ya estoy pensando en mañana, ya estoy pensando en mañana, ¿cómo arranco, qué vamos a hacer? ¿Qué actividades estás corriendo? Estoy corriendo y fortalecimiento en gimnasios y eso. ¿Hacés rutina diaria, ponele, o cada, como, tipo, todos los días lo hacés? Sí, estoy yendo todos los días, ahora voy a probar una planificación distinta, que son tres días, y me da la posibilidad de tener ahí un espacio para correr más tranqui. Y ya puesta ahí la cabeza en octubre y que quiero correr una carrerita, una 21 en Buenos Aires. Genial, me encanta porque es como súper tranquilo, pero tiene una manija adentro que mamá mía. Me quedé con la espina el año pasado, estaba preparando para correr 42 y, bueno, nada, se suspendió todo, pero me gustaría cumplirlo. Debo estar bueno. Concedido. Debo estar bueno, sí. ¿Cuál fue la última canción que te emocionó, que escuchaste últimamente y decís, esta canción me emocionó? ¿Qué pregunta? Una canción de Eagles. ¿Verdad? El Hotel California me puede ser una canción muy emocionante. Yo escucho mucha música. Anoche la escuché, chaval. Anoche escuché, es la del baterista que canta, ¿no? Claro. Sí, sí, anoche la vi en una versión de MVO. Hay unas versiones. Tremendo. La música me lleva como a momentos y a situaciones todo el tiempo. La gente a veces me habla de películas y series y yo digo, no, no, no. No tengo idea, estuve escuchando un disco, claro. De música podemos hablar un rato y me gusta seguir escuchando cosas nuevas, pero es algo con el que yo conecto bastante. Y escucho de todo. Ahora me estuve volando un poco la cabeza con Lady Gaga, que me parece muy interesante. Tremenda artista. Tremenda artista. Rihanna también, no sé, bueno, nada, eso, me toca escuchar de todo. Che, Abel, y ponele, qué sé yo, coquito cantante, los saxofonistas, cualquier profesión que tengas, siempre tenés así como referentes, ¿no? Que decís, lo miro y trato de inspirarme y sacar la data que sea de esa persona. En cuanto a tu profesión, digamos, qué referentes tenés, digamos. ¿Vos sos un referente? Porque la gente que ha hablado acá de que se dedica al sonido es como, viste, Abel es un referente. Yo soy un referente, estamos perdidos. No, 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 pero vos, ¿a quién, digamos, a quién admirás? Eh, nada, tengo el nombre de algunos ingenieros que son muy buenos, pero yo creo que en esta carrera cada uno desarrolla su criterio y su forma de trabajar. Siempre digo que cualquiera lo puede hacer bien, pero que pueda resultar distinto y aún así puede estar bien. Nada, mi camino es ese, tratar de poner lo mejor de mí para que todos se vayan contentos. Mirá como te aplauden, encima. Y de tu laburo puntualmente, el momento de estar ahí con la consola, ¿qué es lo que más te gusta de ese momento? ¿Qué es lo que más disfrutás? Y es un momento de adrenalina muy lindo, es una sensación ahí en el estómago, como decir, bueno, tengo las riendas del momento de la gente también. Estás tocando, claro, estás tocando junto con la banda, o sea, lo que le llega al oído a la gente es lo que lográs ahí. Yo sé que es una gran responsabilidad y uno tiene que hacer valer cada centavo del valor de la entrada que pagó el espectador. En el caso de cuando me toca operar sala, lo digo por eso también, ¿no? También es una gran responsabilidad cuando sos monitorista de un artista donde tenés que lograr el mejor clima de él para que pueda dar lo mejor. Y a veces sucede que tengo que hacer las dos cosas, como sucedió ahora en el teatro, que digo, bueno, está buenísimo, son desafíos. Y nada, eso, sensación de adrenalina, alegría ahí en el primer aplauso es como la aprobación de todo también. Claro, 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 claro. Los aplausos del público, es eso. Es como la primera evidencia cuando termina la primera canción de un show que estoy operando. Contanos de este jueves que hiciste, bueno, le contamos a la gente que la fecha que vamos a presentar en el último bloque, donde tocó Chancho y Che Catalá, fue operada por acá el cirujano, Abel Zamudio. Tuve el placer, sí. Y bueno, es un show que estábamos esperando mucho porque realmente hace más de un año y medio que no había música en vivo. Claro. Entonces, tuviste la suerte, el honor de estar en el teatro haciendo ese laburazo, porque fue un laburazo el que hiciste. Muy bueno, gracias. Y bueno, contame, contanos de esa noche. Supongo que como siendo pampeano, a mí también me pasa, digamos, trabajar en el teatro español, hacer música, hacer arte en el teatro español es diferente, ¿no? Eso. Me pasó a la mañana temprano cuando fui que me quedé mirando y digo, che, qué lindo teatro que tenemos y qué poco se valora ese lugar. Nada. Tiene muchísimos años, está en muy buen estado y eso me llevó como a recuerdos. Ahí fui el lugar donde la primera vez que toqué en el 98, hace muchos años. Contanos esa tocata, ¿con quién tocaste? ¿Cómo fue? ¿Con la escuela? Yo tuve un grupo de rock con amigos acá, un grupo que se llamaba Gravedad, con mi amigo Ramón y con mi amigo Arturo. Y fue ahí nuestro debut, no es que debutamos en un bar donde habían dos personas. En un barcito, claro. Tranqui. Y nada, eso, estar en el teatro y poder estar trabajando de lo que realmente me apasiona, está bueno porque, nada, me conecta con mi actividad y aparte tengo la oportunidad de conocer gente. Como en este caso, los chicos que tocaron ese día, que algunos lo tenía de vista y otros no lo conocía porque es la realidad, ¿no? Sí, porque el mundo es grande. Qué buena oportunidad de conocer personas en ese momento y la verdad que me sorprendió el nivel, yo digo, hay un nivel muy interesante de línea de primera A. Ah, sí. Puedo decir algo, puedo decir eso porque tengo la oportunidad de decir, digo muchas veces la palabra oportunidad para mí. Bueno, pero sos una persona que agradece, claro. He escuchado muchas bandas en todo el país y yo digo, che, qué buena madera que hay acá. Sí, sí, sí. Muy potente y ni siquiera sabía de qué se trataba, porque incluso en la prueba de sonido, che, ¿quién canta? Yo preguntaba. No, no canta nadie, yo no sabía qué iba a pasar. Tragedia, ¿qué vamos a hacer? ¿Cómo que no canta nadie? ¿Con qué me voy a encontrar? Y digo, nada, cuando empezó a sonar ahí en la prueba digo, uf, está buenísimo. No entra una voz acá, está divino así. No, va a estar buenísimo con las dos bandas, me pasó lo mismo. Al que sí conocía, que lo conocía hace poquito, es a Tommy, catalano. Claro, un bateró. Y yo digo, che, qué bueno tener un bateró así. El pequeño gigante, ¿no? El chaboncito. Se nos va, se nos va a ir todavía. Se nos va a ir todavía. Está bien, tiene que volar un rato. Tiene futuro y tiene... Muy chico además. Sí, tiene unas alas ahí que se le van a llenar de plumas y ojalá que tenga mucha... Una vez más. Sí, se ve. Que tenga muchas oportunidades. Es muy bien. La verdad que... Yo creo que le van a aparecer y nada, he tenido charlas con él y diciendo, che, todo es posible. Todo lo que vos ves en la tele o todo lo que escuches es todo real, tenés que animarte. Tal cual. Sí, sí, y él es un animado igual, ¿viste? Tiene una visión muy positiva de las cosas y muy... Positiva y realista porque el chabón se estudia un montón, o sea, es un... O sea, no es que se queda con, ay, que la suerte me ayude. No, la labura y además es un placer verlo tocar. Se nota que son dedicados, la banda de Jordi también, nada, estuvo bueno lo de él, tienen mucho futuro también, hay que seguir invirtiendo en obras, de ensayos, de creación. Sí. Hay una carrera detrás de eso y la verdad que se puede lograr bien. Negrito, todas las fechas que tuviste la oportunidad de gestionar, de laburar ahí desde tu nave, ¿qué fecha recordás más que realmente te atravesó? Decís, mirá lo que está pasando, mirá dónde estoy, a que más te haya emocionado. ¿Trabajando? Trabajando. Yo tuve la suerte de estar en grandes festivales de Latinoamérica y Europa y digo, qué importante este instante, ¿no? De uno. Es como un momento único. El presente pero vital, o sea, ¿no? Y nada, es distinto, está buenísimo, también está muy bueno comer asado con amigos ese instante y está bueno ese momento previo de cuando se está por largar un espectáculo. No sé. Nombrame uno, uno que te haya roto la cabeza que decís. No, fueron varios. Bueno, Cosquín está siempre bueno, he estado en muchas ediciones de Cosquín, Frontera en Chile es un festival muy grande. Vivo por el rock en Lima o Rock al Parque en Colombia, vive latino en México. Tremendo. Nada, mucha gente, muchísima gente con la única idea de pasarla bien. Vi muchos artistas también. Es como un momento de fantasía, ¿no? Te cruzás a todo el mundo todo el tiempo, me he cruzado, no sé, a Fred Darce en un ascensor. Después te ponen a tomar bate y decís, esto pasó, esto realmente pasó. Nada, esa gente que uno ve en los videos, te los cruzás todo el tiempo, he visto muchos shows de costado, nada, es impagable, ¿no? Qué buena onda. Me siento un privilegiado, sí. Si no te dedicaras a lo que te dedicas, ¿qué harías? Sería... ¿De qué trabajarías? Profesor de Educación Física. Mirá. A pleno, mirá, mirá. Te tenías repensado ya. Sí, sí, sí. Me gusta mucho el deporte. Acá el negro está dando su... Es malo, es malo, es malo, Santi. Te está bajando el pulgar, no se le pasó. Me gusta mucho el deporte. De hecho fue una, digo, o estudio esto o estudio aquello, y esa fue una carrera que, digo, que la miré. Menos mal que no fuiste profe de Educación Física. No sé, por ahí podría haber terminado en los Juegos Olímpicos. No se sabe, nunca se saben los caminos de la vida, ¿no? Es verdad, pero claramente has venido para hacer cosas copadas y groseras. Pero además te lo tomás con una naturalidad que es hermosa, porque, no sé, a veces la mayoría de la gente nos tomamos con las situaciones más simples, con un nivel de estrés muy alto. Es normal eso, ¿no? Como bastante normal. Claro, sí. Yo tuve que aprender igual. ¿Sí? Tuve que aprender a que sea como natural y calmo, porque es... Te volaba la cabeza. Enérgicamente es muy fuerte estar en la posición, o sea, entender cuál es la responsabilidad de una persona que tiene al mando las riendas de un espectáculo, ya sean para tres personas o veinticinco mil o sesenta y cinco mil personas. ¿Tenés un ritualito? Yo sé que tenés ahí una cabalita ahí. No, respirar. ¿Respirar? Sí. Pero la adrenalina siempre está... Pero ¿es necesaria también o no? Es lo que te mantiene vivo también, ¿no? Claro. Es un momento muy bonito. ¿Qué signo sos negrito vos? De cáncer. Cáncer, mirá. ¿Qué? Mirá, mirá ese, mirá. No, porque esa tranquilidad que tenés, esa tranquilidad. Acán de la productora que es cáncer también. Claro, esa tranquilidad que decís... ¡No, está nerviosa! ¡No, Iván! ¡No, no, no! Yo soy así. Por dentro quizás estoy prendido fuego, pero... Pero lo vivís tranquilo. Sí. Para afuera. Lo disfruto muchísimo. Está buenísimo. Eso es... Nada, mucho para mí. De bueno. Che, ¿tenés más hacer un ping-pong de preguntas y respuestas? Uy, soy medio madera, pero me animo. ¿Le puedo hacer una pregunta antes? Siempre, siempre. ¿Le puedo hacer una pregunta antes? ¡Por favor! Dale, dale, dale. Porque vos sos tranquilo, pero yo soy muy manica. Un lugar en el mundo, de todos los que fuiste, un lugar donde dirías... Acá viviría tranquilamente. Medellín. Medellín, mirá. ¿Por qué? La gente es muy predispuesta, muy buena. Es mucho más de lo que la gente piensa de esa ciudad. Y me atrae mucho el clima. Todo el año es primavera. La tonadita. La tonadita me enamora. Sí, sí. Todo el año hace 20 grados, 19, 25. Claro. He estado en otras ciudades, pero hay un equilibrio ahí, está bueno. Nueva York me encanta también, pero bueno, era solo una ciudad. Che, ¿Medellín tenés amigas? Tengo, sí. ¿Qué onda? Ahora está tú complicado, ¿no? Están viviendo una situación difícil a nivel social, pero nada, me pongo de pie y los aplaudo, porque ojalá muchas sociedades fueran así cuando los gobiernos se meten con ellas. Cuando las cosas están mal, ¿no? Sí. Nada, lamentablemente corre sangre y estoy totalmente en contra, pero es un pueblo que sabe lo que quiere. Está haciendo lo que tiene que hacer también. Lo que tiene que hacer, loco. Claro. Olvíate. Acá podría pasar un poco lo mismo, pero nada, no, no vamos a poner a hablar de política. Qué sé yo. Las cosas caen por su propio peso también. Totalmente, sí. En algún momento la gente reacciona, cuando ya es demasiado la gente reacciona. Bueno, ¿viste que estaba bueno hacer el parate para la pregunta? Sí, sí, sí. Vamos a dar preguntas y respetos ahora, sí. Es que es una estrategia, digamos. Yo te digo ping pong y ella tira la pregunta importante. No, déjame, 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 la guarda ahí. No, yo quería decir una cosa más. Vamos, empezamos. ¿Melodía o contracanto? Perdón. ¿Melodía o contracanto? Melodía. ¿Tonalidad mayor o menor? ¿Qué te gusta más? Menor. ¿Instrumento armónico o melódico? Armónico. ¿Show de día o show de noche? De noche. ¿El escenario? ¿Agua o bebida espirituosa? Agua. ¿Armar o desarmar? ¿Qué preferís? Armar. ¿Estribillo o solo? Estribillo. ¿Fecha compartida o único show de la noche? Único show de la noche. ¿Folklore o tango? Folklore. ¿Cumbia o reggaetón? Reggaetón. ¿Reggaetón o trap? Reggaetón. ¿Funk o blues? Funk. ¿Birra o vino? Hoy vino. Ya soy un hombre experimentado. Equipame, querido. ¿Malbeck o cabernet? Malbeck. ¿Beatles o Stones? Beatles. ¿La cena antes o después del show? Después. Ahí va. ¿La Mona o Rodrigo? La Mona. ¿Nati Peluso o Aretha Franklin? Aretha. ¿Piazzolla o Goyeneche? Piazzolla. ¿Soda o Los Redondos? Los Redondos. ¿Piazzolla o Los Redondos? Pito de Charly. ¿Qué hay en el medio? No para decidir. Además, si te sale un laburo con otro, ya que te registro. No responda, negro. Está bien. No, no. Trabajaría con ninguno de los dos. Estás perdonado. Estás perdonado. Se animó a ver y aprobado. Y este aplauso es para él porque lo hizo muy bien. Aproba el ping-pong. Aproba el ping-pong. Aproba el ping-pong. Aproba el ping-pong. Aproba el ping-pong.